Allá en Cuarramaca hay una casa que se llama Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, está dedicada justo a eso, a las actividades culturales especialmente dirigidas a adolescentes y niños y anuncia que durante esta temporada de fiestas decembrinas va a haber bastantes actividades, en principio ya se instaló un nacimiento iluminado que va a estar hasta el 6 de enero este sábado habrá dos talleres de decoración de esferas, dos talleres de elaboración de centros de adviento y dos talleres de decoración de estrellas de Belén este sábado, el domingo va a haber muestra de pastorelas a lo largo del día, el lunes 11 de diciembre, Posada Palmireña va a haber presentaciones de alumnos en los talleres de danza, teatro, música, video y escritura también se presentará la pastorela, los fantasmas de Scrooge recuerda este cuento del señor Scrooge, tú te acuerdas de ese? es muy popular, muy conocido, es este hombre rudo, necio, rebelde, avaro, al que lo visitan los espíritus de las navidades pasadas, de la presente y del futuro y le hace ver su suerte y entonces él deja de ser todo lo que ya dije y se convierte en todo lo contrario bonita, bonito este cuento navideño que se va a escenificar ahí en la casa Lázaro Cárdenas allá en Cuernavaca el 11 de diciembre y concluyen los festejos el 20 con una posada comunitaria, se invita a todo el mundo a participar de esta velada que tendrá también la pastorela Superbrócoli, salva la navidad con la actuación de la guayaba y la tlayuda todo esto ahí en la antigua finca Palmira que ahora se llama Casa de Cultura Lázaro Cárdenas aproveche, aproveche esta temporada para disfrutar cosas que no ve a lo largo del año hoy las pastorelas se han diversificado, hay pastorelas de todo tipo ya la original de que los pastorcitos iban a Belén y se les aparecía el diablo pues ha sido ya reinterpretada para otro tipo de situaciones ahí está la invitación abierta al público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!